Por cierto, viene a ser un grandioso récord para toda la gente que está viendo ahora en Kik, YouTube o donde sea, amigos Pero así arranca el primer intento del día, esperemos que no vaya, pero fenomenal Y vamos a ver lo mejor de mí para poder intentar hacer otro récord después de tanto tiempo en este grandioso juego que se llama